Amigas y amigos, usuarios todos de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un estudio del camarada Federico Engel que tiene que ver, que se titula El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es un estudio interesantísimo y el cual va a ser objeto en el día de hoy, objeto de nuestro análisis. Esta noche nos acompañan para la discusión los camaradas Silvestre de Montilla, Carlos Rodríguez, Cira Pascual, a quien les habla Luis Álvarez y tendremos en la noche de hoy como orientador del tema a nuestro camarada Gabriel Gil, a quien de inmediato le otorgamos la palabra para que nos introduzca en el tema. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, lo fundamental de este material, un material que también tiene algunos errores que tienen que ver con que son extractos y no está bien compilado, imagino que tuvo alguna pérdida en el camino. No es el tema biológico, decía yo cuando lo evaluaba, sino la herramienta, el uso de la herramienta que hace Engel para analizar el fenómeno de la separación del hombre del resto de los animales como un proceso social basado en el trabajo como un fenómeno y podemos empezar con la primera cita y conversamos un poco. El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas de economía política, lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedor a los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso, es la condición básica y fundamental de toda la vida humana, lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. El trabajo es muy densa, ¿no? El trabajo ha creado al propio hombre y básicamente es la diferencia del ser humano del resto de los animales que identifica Engel. Pudiéramos decir por qué la existencia decir que el hombre se diferencia a través del trabajo, porque también hay algunas corrientes que plantean que el hombre es distinto por alguna divinidad o por alguna creación idealista, porque le nació desde el coco y ese proceso donde se independiza el hombre del resto del reino animal y que se diferencia cualitativamente, no cuantitativamente, sino cualitativamente, tiene que ver con una transformación de su qué hacer, ¿no? En cada momento. Y tiene que ver con que el hombre empieza a transformar la materia que consiguen en el camino, la utiliza como herramienta y eso produce una nueva forma y necesidades, ¿no? Una forma de vivir y unas necesidades que cambian, ¿no? La posibilidad, el desarrollo de extraer esa pieza que va a crear más adelante de una piedra que no la crea, es la diferencia que existe. Y que esa atracción está basada en el trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo, también la forma como él describe el uso de la mano, incluso está vinculada al trabajo y el desarrollo de la mano está vinculada al trabajo, la posibilidad del hombre caminar erguido, pueda ahora usar las manos para transformar y trabajar la materia que le da la naturaleza. Esa, básicamente, es el planteamiento. Después, el trabajo lleva al pensamiento, al desarrollo del pensamiento y a través del pensamiento, digamos, cuando ya el ser humano trabaja en colectivo, requiere la comunicación, la forma de una abstracción transmitirla a otra persona, se requiere de esa comunicación y desarrollo del lenguaje de una manera distinta a esa comunicación animal. Incluso la comunicación animal está basada en algunas relaciones instintivas, esta no está basada en la comunicación humana, está basada desde la necesidad, desde el trabajo de transformar lo que tenemos y la posibilidad de traer a través del crecimiento del cerebro. Ok, si pudieses adentrarte un poquito en eso, en la relación entre el hombre, la capacidad de trabajar y la capacidad de hablar y la socialización más ampliamente, porque Engels establece algunos vínculos que yo no acabo de entender. Sí, básicamente, cuando el humano comienza a trabajar, empieza también a utilizar, lo que dice Engels, empieza también a utilizar, a tener mayores necesidades de pensamiento en la cabeza y eso empieza a darle mayor utilidad al cerebro y empieza a desarrollar nuevas formas de pensar. Eso crea lo que es la extracción de una idea de una cosa que no existe o que puede existir en el futuro, gracias a la necesidad de transformar las cosas y de crear. Ahora, esa extracción, y más adelante Engels habla incluso de cuando ya la sociedad, las tribus que se crean de los humanos, puede transferirse a otra persona a través de la esclavización, o incluso yo pudiera incluir, de la transferencia de conocimiento, generación a generación, esas ideas para poder transferirlas, para poder manejarlas, requiere de esa comunicación y de esa socialización. Ahí es donde entra esa relación. El materialismo te plantea que el ser humano está regido por todas las formas como busca el sustento diario de su vida y lo necesario para sobrevivir. Y ahí es donde entra la necesidad, precisamente, del trabajo y la necesidad del trabajo da la necesidad del pensamiento y el pensamiento también lleva a la necesidad de la comunicación y de la socialización y de la organización. Sí, este, menos un comentario. Este texto que, con algunas imprecisiones, como usted dice, que puede haber sido que se hayan perdido por el camino, bueno, yo creo que es importante decir que también este texto lleva a la construcción de un texto muchísimo más profundo, que son las tres formas fundamentales de la esclavización. Pero, básicamente, Angel expone aquí lo que ha sido todo el proceso evolutivo del hombre y cómo, a través, ha influenciado el desarrollo de la mano como este instrumento, que ha sido a propósito de la necesidad, producto, como usted lo ha expresado en este momento, producto de la necesidad que el hombre tuvo de interacción con la naturaleza y ahí es donde está la diferencia cualitativa que nos separa con el resto de los animales. Ha sido, y también, aquí nos separamos de la teoría idealista, que más o menos da, que fue una forma preconcebida y que fue, y que primero fue el desarrollo de la masa encefálica. Y aquí hace, Angel creo que una exposición antropomorfológica bastante interesante, cuando dice que es el desarrollo de la mano, el desarrollo sustancial de la mano, lo que lleva al desarrollo de la masa encefálica, con eso el desarrollo de los sentidos, el desarrollo, y que producto de la necesidad del hombre conglomerado, del hombre unido, del hombre con necesidad de articular movimientos más colectivos, actividades más colectivas, surge el desarrollo de la laringe, de todos estos músculos que intervienen en la articulación del lenguaje hablado. Y entonces, que es aquí, a partir del producto de esto, es el resultado que tenemos ahora de la forma más acabada del hombre, que es el hombre precisamente en sociedad y con su capacidad de interactuar. Exacto. Otra cosa tiene que ver con que de repente se habla de que la cultura es una creación divina, o que es algo que ya venía acompañando, sino que la cultura, la creación del ser humano que se da en la cabeza, está basada también en la necesidad de la subsistencia y de la economía, porque el manejo de la naturaleza, el manejo de todos los recursos que requiere para sobrevivir, tanto él como su comunidad, y tú lo dijiste, pues la misma necesidad lo lleva a establecer una comunidad y la misma necesidad lo lleva a crear ese sistema cultural. Ahora, después, más adelante, el producto también de la división social del trabajo, que se produce en el desarrollo de la sociedad de clases, ahí vemos cómo se independiza el trabajo intelectual y el trabajo manual, algunos se dedican al trabajo intelectual, otros se dedican al trabajo ya manual, y de alguna manera los intelectuales independizaron el pensamiento del trabajo, pero de una manera ficticia porque todavía ese pensamiento está relacionado con una forma de dominación que se realiza a esa gente que sí trabaja por parte de una clase dominante que tiene el poder, está basado en el modo de producción y ese pensamiento está basado precisamente en el modo de producción dominante. Ok, bueno, aquí ya nos estamos adelantando en la cuestión de la civilización, que es la segunda cita, no sé si antes de ir a la cita sobre la civilización quieres… No, no, vamos a ir pues a la segunda cita y luego comentamos este material. El rápido progreso de la civilización fue atribuido exclusivamente a la cabeza, al desarrollo y a la actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus actos por sus pensamientos, en lugar de buscar esta explicación en sus necesidades, reflejadas naturalmente en la cabeza del hombre, que así cobra conciencia de ellas. Así fue como, en el transcurso del tiempo, surgió esa concepción idealista del mundo que ha dominado el cerebro de los hombres, sobre todo desde la desaparición del mundo antiguo y que todavía lo sigue dominando, hasta el punto de que incluso los naturistas de la escuela darwinista, más allegados al materialismo, son aún incapaces de formarse una idea clara acerca del origen del hombre. Pues esa misma influencia idealista les impide ver el papel desempeñado aquí por el trabajo. Ok, bueno, en la cita, en la primera parte, es una continuación de lo que habías estado discutiendo, de la civilización y la segunda parte ya se va desvinculando un poquito y va relacionado al idealismo, como es difícil despenderse del idealismo, del bagaje, digamos, cultural, idealista. No sé si querrías hacer vención a esta parte, adentrarte más en eso, Gabriel. Sí, bueno, creo que básicamente lo dice aquí, lo importante es ver los actos de los hombres también por las necesidades que también se reflejan, tampoco es que vamos a excluir ese reflejo que se da en el pensamiento, en la conciencia, pero producto precisamente de la necesidad, esa es la visión materialista del desarrollo de la humanidad y que marca la diferencia con el idealismo. El idealismo se plantea una historia de las ideas y solamente las ideas y evitando esa visión de que la necesidad es la que lleva a eso. Y bueno, dirán, ¿eso para qué me sirve? ¿Cómo se come eso? Bueno, el estudio del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, permite precisamente avanzar en lo que nosotros queremos construir. La construcción del socialismo tiene que ver, aunque eso también lo dice más adelante, tiene que ver con romper con esa sociedad de clases y también entendiendo que lo fundamental es la socialización de la producción que nosotros tenemos. Y normalmente se choca, y aquí lo vemos cuando él habla de este grupo de científicos que son darwinistas, pero chocan precisamente por su ideología con la visión materialista del nacimiento del hombre. Y eso tiene porque hay una ideología dominante, impuesta, que pareciera que solamente estuviera en lo político, pero también abarca todas las ciencias que nosotros manejamos. Incluso tenemos ejemplos de que la Iglesia también influye en teorías ahora físicas del universo y de la creación del universo, precisamente siempre para encuadrarlo con la teoría idealista de que existe un tiempo cero de creación y se crea la teoría del Big Bang como única manera de decir, bueno, hubo un tiempo cero. Entonces, continuamente los científicos se ven en esa diatriba del materialismo o el idealismo. Yo creo que eso es básico. Sí, bueno, para complementar, yo creo que es importante tener claro que son las necesidades humanas las que juegan, en este caso, un papel fundamental en la transformación del mono en hombres. Eso no cabe la menor duda de eso, ¿no? Y estas ambigüedades como la teoría del Big Bang, de un momento cero que todo comenzó con producto de la fuerza de alguien divino, mira, sin embargo ha predominado esa posición idealista a través de la historia. Incluso el mismo documento señala que muchos darwinistas todavía tienen esa ambigüedad allí, que no saben o no tenían una posición clara en cuanto al origen del hombre, pero son las necesidades, el punto básico de partida de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, de lo que tiene que ver con la comunicación y lo que tiene que ver también con la aparición de los sistemas organizacionales en las distintas etapas del hombre. Ok, ciertamente las necesidades, a raíz de las necesidades surge la capacidad de transformar un u otro objeto en algo superior. Por ejemplo, en el comunismo primitivo, ellos lo que se dedicaban era a la subsistencia, entonces a raíz de eso ellos dijeron, bueno, con estas piedras las afilamos y nos defendemos y con esto podemos cazar, etcétera, etcétera. Entonces, continúa la situación, se da lo que tiene que ver con la revolución de la agricultura, lo que tiene que ver con el surgimiento de los cultivos, todo esto ya se modifica. Ciertamente las necesidades, bueno, son el motor de esta transformación del mono en hombre, pero yo creo que también es importante el aspecto de los recursos, porque claro, todos tenemos la necesidad de comer, la necesidad de tal vez de vestirnos, pero yo creo que los recursos son bien importantes, porque no es lo mismo una persona que tenga la necesidad de comer aquí en América Latina, en la época de aborigen, que tal vez en el África. Entonces yo creo que también es bien importante, o en el África actual o en el África de la misma época de aborigen. Entonces yo creo que las necesidades son un motor de esos cambios, pero yo creo que también algo que es bien importante son los recursos, dependiendo de la cantidad de recursos, también los recursos inciden ahí en ese aspecto. Claro, la necesidad de las condiciones, se puede decir que juegan en el mismo papel, necesidad también producto de tu entorno y el ser humano se consigue, o el mono se consigue en una realidad concreta donde no conseguía suficiente alimento y se tiene que buscar otras alternativas a resolver su problema de subsistencia. Y también por eso los diferentes tipos de desarrollo que se da del hombre en distintas partes del mundo, pero también hay otra que es que, algo lo dicen ellos, que hay unas partes donde adelanza y otras partes donde retrocede. Pero algo que sí es cierto es que al final el hombre empieza a recorrer el mundo con ese aprendizaje, vamos a decir, con ese desarrollo, empieza a recorrer el mundo y tiene la posibilidad no solamente de vivir en el trópico, sino que puede pasar a las zonas templadas, donde pasa invierno y se crean otras necesidades, como el hogar, digamos, las cuevas en una primera instancia y después.